Julia González, oficial, las mejores de pretemporada, calendario, Claudia Pina y mucho más. ¡Vamos! Empezamos, si es que ayer hablamos de las jóvenes más destacadas para mí en la pretemporada y respecto al primer equipo, serían las siguientes. Primero, recalcar que debido a las clasificatorias por la Eurocopa, hasta los Juegos Olímpicos principalmente, algunas se incorporaron más tarde, por lo que claro, no se puede para mí al menos emitir un balance de todas en general, pero sí, de lo visto, como sabemos son 5 partidos jugados, 5 victorias, 4 que fueron por goleada y el otro contra el Milan. Luego, como dato también extra, hubo 21 goles a favor y solamente 3 en contra, o sea, estadísticas brutales. Al final son números que caracterizan a nuestro Barça Famaní y vamos con quien para mí son las dos que más han destacado y creo que no podía faltar y podemos coincidir en que una es Claudia Pina. ¿Por qué? Porque más allá de que ha sido la máxima goleadora en pretemporada, es el aporte que le ha dado al equipo cada vez que ha tenido participación en zona ofensiva, incluso partiendo desde el centro del campo y es que, yo insisto, es que tiene que ser una de las protagonistas en este curso. La temporada pasada fue la futbolista que tuvo más minutos en Liga F, o sea que fue una pieza importantísima para Giraldez y lo sigue demostrando en esta pretemporada con esa asociación, con esa lectura de juego, la movilidad que ofrece también en esas zonas de ataque y para mí ha tenido un rendimiento top. Ojo, estrenando ese dorsal 9. Además ha estado bastante acertada en lo que es definición, con bastante presencia en el área y dentro de estas últimas características mencionadas, Claudia Pina es respecto a las jugadoras que tenemos ya dentro del equipo y ahora quién fue la mejor a nivel de refuerzos y está clarísimo, es que es Eva Bayor. Y vaya proceso de adaptación que está teniendo porque bajo mi impresión es como si llevara más tiempo en el Barça Famaní, o sea, ha encajado en el equipo como un guante y desde un principio ya haciendo muestra de esas cualidades y características que tiene, no solamente por los goles, porque dentro de las ocasiones que generamos es que las está aprovechando al máximo. Y si bien últimamente no es que anotó goles, pero igual, está generando muchísimo y es algo que se nota. Aparte, no solamente es la letalidad que nos ofrece en zona de ataque, sino también los distintos recursos que engloba como el hecho de ser asistente. O sea, es que se asocia muy bien, ya hemos visto buenas conexiones con Caroline Graham Hansen, por ejemplo, y es que los pases que dan. O sea, es una jugadora muy completa. Estamos hablando de una 9, de una delantera top, pero que no solamente nos ofrece gol, como he dicho, sino también muchos recursos que nos ayudan a nuestro juego. Entonces, me parece un fichajazo que sin duda nos va a dar bastantes alegrías como siga bajo esta dinámica. Y también, entre otras destacadas, quería mencionar aquí Canazaret, que en un principio fue algo criticada por el tema del precio de su traspaso, pero creo yo que desde allá está mostrando todo lo que vale. Sin duda es un perfil que nos va a venir muy bien. Y más allá de esa alegría que transmite, voy al hecho de lo que nos puede aportar a nivel de polivalencia, desde esa zona interior, también como media punta, o incluso partiendo desde banda izquierda, como ya le hemos visto. Además, anotando por dos partidos consecutivos, y también asistiendo. Luego también me gustó bastante el trabajo de Kira Walsh en el centro del campo, y es que como siempre, es ese trabajo silencioso. Definitivamente va a ser clave en esta temporada. También me gustaron bastante los minutos de Alexia Putellas, la gestión de Perra Rumeu, respecto a esa repartición de minutos y gestionar todo de la manera más adecuada. Y entre las sorpresas, por así decirlo, entre comillas, porque ya en el tramo final de temporada podíamos ver cómo nos estaban aportando y cada vez con más confianza, con más soltura, ya sea en esa zona de lateral o también como extrema por banda izquierda. Había que tener paciencia y también darle ese margen en clave proceso de adaptación y oportunidades, que al final es lo que le va a dar continuidad y tiene pinta de que va a ser bastante importante para Perra Rumeu. Y también entre rendimientos correctos, me gustaron Rolfo, Ingrid Engen, Mappi León y también Yana Fernández. Por lo demás, creo que nos vamos con sensaciones bastante positivas, no solamente por lo visto a nivel de juego, sino también por el resultado. Evidentemente hay ajustes a seguir corrigiendo, a mejorando, que definitivamente ya los deben tener en cuenta y ya es algo que iremos viendo con el transcurso de la temporada, que ya no falta nada para que empiece. Dicho esto, máxima confianza en el equipo y me ha gustado bastante lo visto tras la llegada de Perra Rumeu. Respecto a mi MVP de la pretemporada, yo en base a lo visto y a todo lo mencionado, me quedaré con Eva Payor. Entiendo que al final puede haber disparidad de opiniones, evidentemente, como es normal, pero a mí me ha gustado bastante ese impacto inmediato que ha tenido en el equipo. El fichaje de Giulia González ya es oficial, lo informaba también la cuenta Vizca FSB Macía y añadía también que es futbolista del Infantil C masculino del club de fútbol Blanca Subur y jugará en el Barça Famani Infantil C en esta temporada. Y en la misma línea también iba la información de Radio Maricel da Silles y, ojo, porque también es de Sanpera de Arribas como Itana Bonmatí. Dentro de sus estadísticas en la última temporada, anotó 7 goles en 30 partidos, con un promedio de 0.2 por encuentro. También usa el dorsal 3 y tiene buena salida de balón, bastantes conducciones que van a la zona ofensiva y, al menos por lo visto en algunos vídeos, parte bastante por esa zona de banda izquierda. Además, tiene intercepciones bastante efectivas y un buen desempeño en la zona de lateral. Así que es un buen fichaje para la cantera y, como siempre digo, se trata de apostar y potenciar lo que tenemos en casa, también el complemento del talento de fuera. Como bien sabemos, ha empezado un nuevo mes. Estamos a 1 de septiembre ya y qué rápido. Se pasa el tiempo, me parece increíble, pero bueno. Una vez finalizada la pretemporada del Barça-Famaní, van a comenzar por fin las competiciones oficiales. Esa primera jornada de Liga F, en donde cada vez falta menos e iniciamos el 8 contra el Depor en Riazor y a falta de algunas jornadas por confirmar, ya que aún no son las fechas definitivas como dice aquí. A priori serían el 15 contra el Real Sociedad en casa, el 22 contra el Atleti Club fuera y el 29 ante el Granada de locales. Buenos encuentros por disputar, ganas ya de que llegue el día y tengo bastante ilusión de cara a esta temporada. Ya que mencioné y destaque también a Claudia Pina, quería rescatar sus declaraciones en Barça 1, ya que me parecen bastante importantes y a la vez interesantes. Cogiendo sensaciones para lo que viene. Es que es esto también. Se trata de ir adquiriendo esas sensaciones, además de ritmo de competición. El equipo yendo de menos a más como hasta ahora durante la pretemporada. Yo también tengo esa impresión y no es que haya estado mal, simplemente que de eso se trata, de ir yendo hacia arriba y es la impresión que me ha dejado cada encuentro, además del juego visto y los resultados. Contenta, buen nivel y ritmo, que es lo que nos interesa para ser mejor nosotras. Siempre en búsqueda de esa mejora y esa mentalidad que tienen de siempre ir a mejor, valga la redundancia y la ambición, por más que se trate de un partido amistoso independientemente del rival que esté enfrente. No conformarnos con el resultado, o sea, pese a que la mayoría de encuentros hayan sido goleadas, es que no están conformes, sino ir a por más y es algo, lo dicho, que caracteriza al Barça-Famaní. Este equipo tiene mucha ambición y se nota en los partidos de pretemporada y tal cual, es algo que se ha visto dentro del terreno de juego, ya sea en primera como segunda parte. Personalmente aquí me he sentido un poco más cansada de lo habitual y esto ya respecto al tema del viaje. Y es que claro, al final siempre es un factor a tener en cuenta porque se trató de un vuelo de 12 horas y 45 minutos. También por el cambio de hora, como bien menciona. Con ganas de volver a Barcelona, centrarnos en la liga, que al final es lo importante. O sea, que ya una vez zanjado este capítulo de pretemporada, esta gira por Estados Unidos, ya plenamente enfocadas en la liga F y poder empezar con tres puntos, que ojalá sea de esa manera y confío en que sea así. Ya iremos viendo cómo va esta semana, cuando lleguen las jugadoras a Barcelona, luego los entrenamientos, la convocatoria oficial de Pera Romeu de cara a esta liga F, que ya tengo ganas y bastante ilusión de que empiece. Así que buenas declaraciones por parte de Claudia Pina, que también nos muestran la perspectiva desde la parte del equipo. Así que nada, espero que les haya gustado este vídeo. Si es así, no se olviden de dejar su like, también de suscribirse y dejar acá abajo sus comentarios para saber cuáles son sus impresiones y sus opiniones. Aquí leo y también respondo. Y recordar que si quieren apoyar al canal de otra manera, lo pueden hacer aquí abajo en el botón de unirse para volverse miembros. Ya nos vemos en el siguiente. ¡Adiós! ¡Gracias por ver! Gracias por ver el video